en Dios dice acerquémos con corazón sincero en plena certiduría de fe purificaba los corazones de mala conciencia y lavaba los cuerpos con agua pura hace días yo he estado pensando en esta palabra conciencia y la razón es que me he hecho la pregunta bueno, ¿verdad existe esto de la conciencia? y son muchas las opiniones al respecto ¿qué es la conciencia? ¿cómo se origina la conciencia? ¿cómo es que tenemos conciencia? ¿en verdad existe una conciencia? ¿o se trata de nuestro propio espíritu? y yo no pretendo contestar todas las preguntas que usted tenga en este día porque pienso que esto es muy amplio pero estaba pensando que nuestra cultura latinoamericana voy a hablar con la cultura latinoamericana porque soy latinoamericano y creo que conozco más nuestra cultura y de pronto podría hablar más con los colombianos porque allí crecí pero estoy seguro que aunque no crecí en México o en El Salvador o en Honduras u otro país en Latinoamérica estoy seguro que usted sabe identificar de qué con lo que voy a decir porque nuestra cultura de alguna manera está en cuenta de algo de encargos picardías trampas suspicacia dudas y la lista podría continuar y no sé si elevamos eso la clase indígena pero hay cierta malicía dentro de nosotros y nos reservamos esa parte y como yo decía ahora día somos muy tanto a compartir somos muy abiertos en lo que nos conviene en lo que nos conviene la iglesia y las Américas de alguna manera Dios nos ha enviado a sincerarnos a confrontarnos y es lo que nos ha hecho de pronto distintos en el plano de de la iglesia de Dios y que si nos va a distinguir algo ojalá que sea eso en verdad que lo que la gente vea eso es la realidad porque según el salvo 19 Dios lo escudrilla todo y él conoce nuestros pensamientos y sabes si son buenos o malos y aún no hemos dicho la palabra y él sabe que es lo que quisimos decir aunque no lo dijimos pero hace días me estaba preocupando esta parte yo dije falta algo en relación con nuestras predicaciones y creo que estaba refiriéndonos o refiriéndome a nosotros porque hablamos de muchas cosas pero no hablamos de estas cosas que nos llegan a los pensamientos de los secretos que guardamos y que sabemos que son de igual manera ofensivos como los actos mismos por eso Jesús dijo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón y de hecho podemos decir quien mira a un hombre para codiciarlo ya adulteró en su corazón entonces yo quiero hablar sobre la conciencia en este día porque yo pienso que Dios quiere que nos hagamos la pregunta ¿cómo está mi conciencia? si es que tenemos una conciencia ¿qué es la conciencia? yo escribí aquí una incluso investigué hasta mi internet y tengo una definición de conciencia que dice que conciencia es el conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia o sea yo existo es un conocimiento de mis actos y de mi estado donde estoy y que estoy haciendo y la conciencia se aplica a lo que es ético y también a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones del juego saber por mi conciencia si estoy bien o estoy mal una persona de conciencia recta no comete actos socialmente reprobables porque sabe que la sociedad lo lo lechaza que no va a ser aceptado y por eso los que cometen actos reprobables tienen tendencia a esconderse a aislarse de la sociedad es muy fácil caer en drogas y alcohol y si que nadie te diga a uno escóndase la misma conciencia le empieza a decir a la persona aíslese porque la sociedad no lo acepta y hay otras situaciones de la conducta humana que si que nadie te diga a la persona ante rechazo la persona siente el rechazo de la sociedad pero internamente y su tendencia a recluirse esconderse no tener contacto con las personas porque como decía ahora día hay una tendencia a creer que si alguien me mira a los ojos que esa persona sabe que hay delito y decía un catecismo incluso católico el padre caspar que la cara la transparencia del alma que uno puede mirar a una persona y puede darse cuenta de la condición espiritual de esa persona hablando de la definición uno tiene que aprenderse esta definición pero para que tenga una idea de la definición de conciencia dice lo que gobierna nuestras acciones y nuestros pensamientos es lo que es un diccionario que conciencia es lo que gobierna nuestras acciones y nuestros pensamientos es una definición del diccionario otra definición es la capacidad de conocerlos a nosotros mismos es la facultad de distinguir entre el bien y el mal estamos más cercanos creo una definición ahora más bíblica es la facultad de poder distinguir entre el bien y el mal lo que nos ayuda a decidir entre lo que es correcto e incorrecto lo que es legal con lo que es ilegal ahora día y creo que compartí el parte de los estudios un viernes por la noche y en el verano pues me gusta ir a pescar con algunos de los jóvenes hombres de la iglesia porque pienso que es algo que debemos hacer salir cambiar de rutina pero uno aparente mucho en esto y yo lo veo como también un discipulado de mi parte hacia los hombres de la iglesia porque mientras vamos hacia el río o hacia la bahía vamos hablando de la iglesia y vamos hablando de principios bíblicos que de hecho lo puedo aplicar en cualquier receta de la vida a un pescado y una de las normas de la pesca es que especialmente aquí en que usamos que el anzuelo tiene que ser sin la hueta en inglés barba sin barba pero uno puede comprar anzuelos que ya vienen lisos sin vergüenza sin barba y la razón de esto es para darle un chance al pescado al pecho que se escape y vio y vaya y desove y se reproduce al cielo pero una vez uno se divierte pescado aunque sea al antro y después dice y se me fue el más grande y era así siempre se va el más grande otra realidad y lo que ellos cambian y ciertas barras del mar también cambian las normas es que el pez tiene que ser enganchado de la boca hacia afuera incluso por lo que usamos el término cuando uno engancha al pez por fuera con el anzuelo robado entonces uno dice uno no puede decir lo pesqué sino me lo robé y lo que estábamos y le ha hecho el bautismo sacamos dos peces robados por la corda por el espinazo y eran los mejores y que nada que nos daba de traer porque eran los mejores salmones ya parecían una moneda de plata quiere decir que están muy buenos por dentro y lo miramos con esas ganas ¿cierto? pero decíamos la norma es que tiene que estar enganchado por la boca lo vamos a soltar y de hecho eso nos da la satisfacción de que estamos cumpliendo la ley y moralmente nos hace sentir bien así que cada vez creo que seguimos atrapar los palos de esta manera y los notaron que algunos comimos muy bien por la boca de adentro hacia afuera y hemos comido algunos de los almuerzos muy sabrosos pero es interesante que a esos lugares de pesca llegan personas de todas partes del mundo y yo observé que dependiendo del país de donde vengan las personas así es el tipo de ética que tienen y le pregunté a un grupo que era como 20 personas y era un grupo médico y por el color se veía que más o menos y por la apariencia física que venían de cierto país y no voy a mencionar qué país para no entrar en problemas aquí ahora expertos en evadir la ley expertos en evadir la ley es lo obvio que cuando traes un salmón de frente es más fácil pero cuando estás enganchado por la mitad el peso se duplica entonces uno sabe que a menos que sea una ballena uno sabe que el salmón viene de lado por eso es más difícil entonces los pecadores que hacen se lo van llevando hacia la parte más lejana donde más hay gente y le sacan el anzuelo del espinazo y con una técnica tan rápida se la colocan en la boca y ahora se lo traen donde estaba la más gente ¿cierto? la pregunta que Dios me hacía cuando uno está comiéndose un salmón de esos y sabe que ha violado la ley la ley como se siente está sabroso pero violé la ley ¿qué me dice la conciencia? yo creo que ustedes no saben muy bien si en verdad tenemos conciencia porque la conciencia también se ha formado con base en los principios y valores que hemos aprendido desde el hogar o si es la iglesia o la iglesia o el de colegio pero si los profesores tenían la misma ética eso es lo que aprendemos y es posible que me estoy disfrutando el salmón y debido a que tengo unos valores distorsionados por la cultura del libro nacido que hasta estoy saboreando el salmón diciendo y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a repetir y que bueno que sabe que es el salmón pero si los principios y valores están bien sembrados en nosotros de que hay que obedecer a las leyes Romanos capítulo 3 versículo 1 porque son establecidas por Dios aunque nos gusten o no nos gusten entonces si hay una ley en cuanto a la pesca es una ley establecida por Dios también y cuando yo violo esa ley establecida por Dios mi conciencia no debe sentirse bien la otra pregunta que yo me hice es esta ¿qué le vamos a aportar a esta sociedad? y doy gracias a Dios por la iglesia y las amélias porque aquí nos hacemos las preguntas del Dios las preguntas como estas no las evalimos queremos queremos compartir traer a esta sociedad algo bueno no algo malo incluso el cristianismo en este continente es un proceso de reeducación porque estamos en un ambiente distinto con leyes diferentes vivimos no a transformar el país de Estados Unidos incluso llegamos aquí porque nos gusta este país y gracias que nos han abierto la puerta legal o idealmente como estamos en este país nos han abierto la puerta entonces vamos a aportar la mejor parte de nosotros ahora eso es lo que quiso decir Jesús en el sermón del monte que nosotros somos sal y luz en la tierra sal y luz en la tierra y eso quiere decir que no botamos una basura de la calle o la carretera o el cigarrillo el que va comando este ahora ocho años trabajando con los drogadictos en Seattle me decía por favor no tiren las latas de gaseosa de refresco a la calle y lo que me contestaban es que el gobierno es malo y de hecho para el drogadicto el alcohólico el borracho el gobierno es malo todo el mundo es malo y todo el mundo tiene la culpa de mi situación y la verdad es que no es así en última instancia el responsable de mi conducta de mi carácter y de mi condición física y espiritual soy yo mismo es usted mismo no es gobierno de Estados Unidos y mi deseo como pastor es que nosotros iglesia de las américas y ojalá todas las iglesias seamos luz y sal aquí en este país que nos miren y que no digan mira ahí vienen los colombianos ahí vienen los latinos ahí vienen los mexicanos sino que no digan quién buenos quién educados son ahora ahora había alguien en una reunión a una familia que vino con niños y esta familia dijo increíble esos niños latinos cómo se comportan de bien yo me sentí orgulloso porque estaban hablando bien de los latinos recuerden yo soy latino también entonces para mí tuvo un cumplido eso entonces yo digo dentro de Dios si se puede si se puede en verdad no estoy diciendo que yo la probamos en un momento pero yo creo que me voy a hablar y hablando de la definición yéndonos hacia la parte ya bíblica la conciencia es un regalo de Dios para enseñarnos a vivir delante de Dios y delante de los demás y aunque no sabemos exactamente dónde está es posible que es nuestro propio espíritu porque un animal no tiene conciencia y lo más seguro es que es el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros que tiene esa capacidad de comunicarse con Dios y comunicarse con el ser humano incluso el soplo de Dios en el siglo 7 que dice que Dios formó al hombre del pueblo de la tierra y sobró en su nariz aliento de vida y fue el hombre y la mujer y el ser viviente y ese espíritu tiene la capacidad de ser sensible hacia Dios y así al ser humano y yo pienso que quien sufre internamente cuando estamos mal con Dios es nuestro espíritu el que sufre y quien sufre internamente cuando nos comportamos mal con los demás es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros y más cuando ya hemos recibido al Espíritu Santo que martilla tremendamente a nuestro propio espíritu para decirnos no me estás bien algo está pasando algo está mal ahora la Biblia habla de buena conciencia y mala conciencia buena conciencia o mala conciencia vamos a ver un pasaje allá en 1 Timoteo 1 19 1 Timoteo 1 19 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 5 6 6 6 En cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Inmenero y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, es interesante que con buena conciencia está conectado, ligado a mantener una fe pura o una doctrina pura y una sana teología. Y también es contrario a la blasfemia. Analizando el pasaje entonces, digamos que Timoteo sabe la sana doctrina, la sabe muy bien, pero su discipulador, su maestro, su líder espiritual, Pablo, no está presente. Entonces, él dice que yo puedo torcer la palabra de Dios para sentirme bien. Eso ya sería mala conciencia. Pero Pablo le dice a Timoteo que mantenga la fe intacta y la buena conciencia. Incluso, si uno mantiene la fe, no puede mantener la buena conciencia. Y la buena conciencia implica que yo conozco la verdad y la sigo, y la comparto, y la predico. Usted conoce a Cristo, conoce la verdad y no trata de acomodar el Evangelio para que el Evangelio se ajuste a usted, sino que usted se ajusta al Evangelio. Entonces, conciencia desde el punto de vista bíblico implica mantener la fe, los principios y los valores bíblicos intactos. Es interesante que Pablo menciona a las dos personas. El uno se llama y el otro, Alejandro. Son diferentes a Timoteo. ¿Qué pasa con ellos? Tienen mala conciencia. Porque ellos torcieron la verdad. Y es lo que se llama la opinión. La demanda es conocer la verdad de Dios y a sabiendas enseñar o decir otra cosa, a sabiendas, para que el mensaje se acomode a la persona. Pablo parece que no ve esperanza en ellos. Porque es lo que se llama dureza del corazón o blasfemio. Y la Biblia dice que no hay perdón para los blasfemios, que no hay coerción. Y Pablo los entrega a Satanás. ¿Existe esto en la Biblia? Aquí está. El apóstol Pablo entregó dos predicadores o expositores de la palabra o personas que se creían líderes, se lo entregó al diablo. Ahora, le entrega al diablo aquí el de Biblia que tiene mala conciencia. Son blasfemios. Peca a sabiendas de que lo están haciendo. Pero mantener la fe pura, la sana doctrina y la sana teología, entonces tiene buena conciencia. Voy a explicar lo que Pablo hizo aquí. Lo que Pablo hizo es quitarle la cobertura espiritual a y Meneo y Alejandro y cuando se le quita la cobertura espiritual a una persona y se lo entregamos a Dios y si la persona está pecando es como si Dios dijera pero para que me lo entregas a Dios tampoco lo quiero. Dios lo deja a expensas del enemigo, el enemigo lo toca y el mismo Pablo menciona más adelante que el propósito es que el alma se sabe de esa persona, que se arrepienta, que llegue al hospital, que llegue el enfermo, en fin, que no se pierda su alma, pero se le quita la protección divina la cobertura espiritual y se deja que el enemigo toque la parte material, la parte física, toca la finanza, toca la salud, toca la familia, toca todo, pero eso no es tan importante como la salvación de la persona. ahora, ahora, hablo en Hechos, creo que es Hechos 23, 1, habla de él también, Hechos 23, 3, 1, 1, 1, 1, 1, miren lo que dice la postura de Pablo, esto es Pablo defendiéndose ante el concilio, ante sus acusadores, mirando fijamente al concilio, digo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. se puede leer el resto, pero estaba pensando, que precioso que todo cristiano pudiera decir, varones hermanos, yo con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Lo que Pablo ha dicho es, yo me he sometido a la verdad de Dios, y no he distorsionado la verdad de Dios para que se acomode a mí. Y lo que Pablo está diciendo es, Dios sabe que mi corazón es íntegro, que dijo la verdad, que soy sincero y que no estoy predicando un engano, algo falso. ¿cómo sabemos si tenemos mala conciencia? ¿Por qué sabemos que tenemos mala conciencia cuando no podemos escapar u ocultar, ocultarnos de la realidad de nuestros hechos? qué difícil es hacer algo y tratar de ocultarlo. Hombres, nuestras esposas saben cuando metemos las manos. Mujeres, de igual manera, sus esposos le conocen muy bien y es bueno escuchar. sabemos que tenemos mala conciencia cuando no podemos escapar, no podemos ocultar la realidad de nuestros hechos, especialmente si hemos hecho algo mal. Hoy día hay expertos científicos que se dedican a estudiar o analizar la conducta humana. En una ocasión donde estaban en Union Capital Mission llegó un borracho, no un borracho perdón, llegó una persona solía ser borracho y de hecho un drogadicto y llegó y gritó allí a la oficina y le dijo un pastor yo necesito que usted abogue por mí esta noche y le dije ¿qué puedo hacer por ti? Le dije no tengo donde dormir y le dije ¿por qué? Le dije para ahora es que hoy me voy a trabajar a una finca muy lejos de Seattle nadie tenía teléfonos y yo no tengo teléfonos y allá en esa finca nadie tenía teléfonos así que yo no pude hacer mi reserva para esta noche y usted sabe que es invierno y hace mucho frío y yo me quedo mirándole a los ojos y le digo pues tú tienes más cara de trabajo que cualquier otra cosa menos de haber trabajado hoy y me pregunté usted ¿cómo lo sabe el pastor? sí tus ojos tu ropa todo me dice que me estás mintiendo le dije incluso me ofendes porque si tú vienes y me dices la verdad y me dices pastor me pedí una trabada hoy tremenda con marihuana y hasta se volvió a llamar y venía a agradecerle que no le dije la próxima no me mienta porque era muy obvio que me estabas mintiendo y una de las cosas que aprendemos trabajando en este medio de drogadictos es ¿cómo aprenden a mentir? ¿qué capacidad? y de hecho tenemos que pedirle a Dios discernimiento para interpretar su astucia porque nos pueden nos pueden poder hacer cosas que no debemos algo se expriman en la puerta y y ya tienen un plan que llaman la ambulancia para ir a dormir al hospital esa noche tenemos que ser todos da mucho a pesar cuando las personas le mienten a uno y las personas piensan que uno le está creyendo todo y a mí me va a pesar porque la persona está convencida que tú le has comido todo el cuento y por dentro yo digo no sabes que sé que me están mintiendo en los últimos años en los últimos años yo le doy gracias a Dios siempre le doy gracias por los últimos años de cómo esa parte del discernimiento ha ido creciendo y líderes pídanle a Dios esa parte del discernimiento es sumamente importante si un líder no tiene discernimiento Satanás lo puede hacer presa suya y la gente lo puede manipular fácilmente y déjenme decir en forma de aplicación si si alguien le está viviendo un doble estilo de vida no sé cómo usted mismo el cuento de que los demás le están creyendo la respuesta es no el que se está comiendo el cuento es usted lo demás lo sabe ya y Dios está creyendo a convicción hoy por ejemplo ah yo pensaba que la gente estaba comiendo el cuento mío lo que pasa es que alguien está esperando un milagro en tu vida por eso siguen asociados contigo por eso te siguen amando esa es la razón pero no crea que la gente cree la mentira de que soy un cristiano y no lo soy pero voy a lamentar que soy y me lo están creyendo no se lo creen Dios no se vio aquí a la tierra con las manos vacías nos envió con algo de psicología natural y lo con nosotros y los que no tienen psicología natural tienen madrisa indígena pero la gente ya lo que estamos ¿cierto? no funciona la psicología natural la madrisa indígena pero lo más importante debería ser el desalimiento espiritual dice que el que miente por lo general le suda las manos entonces después de una charla al despedir usted se da cuenta que la persona le mintió fascinante la gente una vez la cúpida se desancha del ojo y yo en máquinas también de rectores de mentiras cierto fascinante otra forma de saber si tenemos mala conciencia es cuando nos convertimos en seres insensibles a la voz de Dios y hasta llegamos al punto de torcer o acomodar la palabra de Dios para multiplicar tu pecado o para apoyar nuestra falsa enseñanza de la palabra de Dios allá en 1 Timoteo 4.2 no creo que lleguemos de pasar y vamos a leer del 1 1 Timoteo 4.2 pero va a leer desde el 1 adelante yo creo que hay que cerrar voy a empezar dice el versículo 1 de 1 Timoteo 4 pero el Espíritu dice claramente que en los fortaleos tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios pasajas ya lo hemos visto aquí por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad dice por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia inventan sus propias doctrinas lo interesante es que Juan no es más doctrinas de demonios y porque lo hacen lo hacen a sabiendas de que están torciendo la palabra de Dios y Pablo dice que esta persona tiene cautelizada la conciencia bueno cuando ustedes saben el soldado con estaño aquí lo han en la mano con estaño el soldado de estaño entonces la palabra cautín casualmente se origina en esta palabra cautín para soldar y en los hospitales también usan estos cautines para cauterizar una herida una llaga una verruga y la herida es quemar y lo que queda ahí es quemado queda como un caño y esa parte los vasos sanguíneos también se mueren no nace más la verruga o el cáncer porque la herida quedó cautelizada bueno es interesante como la conciencia puede llegar a ser cautelizada al punto de no llegar a sentir nada y ese me ve en la vuestra del pago estas personas saben que están enseñando falsedades por ejemplo los que prohibían casarse lo más seguro es que clandestinamente a escondidas estaban teniendo sus relaciones sexuales y eso no ha cambiado hasta el día de hoy en los grupos donde hay provisión para casarse a menos que Dios les haya dado el don pero no es nada en la Biblia que garantice que Dios ha dado el don a cierta iglesia para que todos los hombres se queden sin casarse ustedes por el resto de sus vidas es Dios quien da esos dones el problema con estas personas que pueden enseñar no, no se come si alcanzan comida pero cuando están solos lo hacen se la comen y yo creo que están dos grupos uno enseñando que el Señor llega pronto y por lo tanto debemos quedarnos sin casar pero seguro que esos mismos que enseñaban esta falsa doctrina tenían sus relaciones y del otro grupo también estaban comiendo lo que ellos querían pero a escondidas y como estamos capaces de hacer cosas así enseñar a la iglesia algo entonces vamos y practicamos otra cosa después Dios nos ha invitado a sincerarnos a elevar la panchada a quitarnos la careta y ser sinceros darnos a conocer a los demás que Dios que Dios nos libre de llegar a ese estado de tener la conciencia cautelizada porque llegamos a ser insensibles a la palabra de Dios usted puede venir miércoles domingos a la iglesia y a todas las clases y no resistir nada ¿por qué? porque la conciencia está cautelizada no entra nada en absoluto podría ser una vida de apariencia un ejemplo de esto son los asesinos en serio personas que son capaces de matar muchas personas uno tras uno y perdonen por ser tan explícito pero son capaces de guardar y hasta de guardarlos en su propia nevera entonces la pregunta de Dios es ¿cómo una persona puede llegar a ser esto? tiene la conciencia cautelizada no siente nada en absoluto ya hay personas que nacieron en la iglesia escucharon muchos sermones algunos fueron libres fueron bautizados y de pronto empiezan a retraerse espiritualmente y empiezan a justificar la palabra de Dios y cuando escuchan el mensaje podrían decir el pastor dijo esto pero y le va a poner pero a todo esto el pastor enseña esto pero y ya empieza a formar la doctrina del demonio para sí mismo para justificar sus pecados pronto esa persona puede llegar a tener una conciencia entenebrecida o una conciencia cautelizada donde ya la palabra de Dios no puede llegar ¿por qué? porque la persona decidió a conciencia por ser la palabra de Dios como Jimeneo y primero creo que se llamaba el otro cielo o la gana no se ha traje ese nombre también me había perseguido otro hombre también ustedes y y por último sabemos que tenemos la conciencia mala si podemos usar esa palabra porque la usa la biblia conciencia mala cuando lo malo nos parece bueno lo bueno nos confundimos con lo malo cuando no existen ya absolutos todo llega a ser relativo todo Dios es bueno Dios nos habla a todos Dios es un Dios de amor y muchos se han pegado en Juan 3 16 es cierto Jesús es el mordero de Dios que vino a morir para salvar a todo el jefe pero también dice la biblia la biblia la biblia que Jesús es el león de juda que vendrá a elegir con justicia y hacer juicio y a la persona se les olvida que además de Jesús ser el cordero es el león así que cuando pensamos en esos prototipos de Jesús tenemos que pensar en los dos sí él es el león pero es el cordero él es el cordero pero es el león y no puedo torcer la palabra es cierto que sí es amor pero es juicio también ¿quiere lo que dice Romanos capítulo 1 y por eso vamos a terminar en este día? versículo 21 dice pues habiendo conocido a Dios observe observe que está en tiempo pasado conocida ya a Dios pero no le glorificaron eso que se llama el pecado a sabiendas no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se emparecieron de sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido entonces el corazón entenebrecido es otro sinónimo de conciencia cauterizada corazón oscuro donde ya la luz no penetra no llega y la persona llega al punto y dice no siento nada bueno ese es un buen termómetro bueno los demás los veo alabando con una alegría pero no sé por qué porque yo no lo siento poder decir alguien bueno los demás lo escucho en cinco meses lo escucho atento y yo lo que tengo es sueño pues eso es un buen termómetro no está llegando la palabra de Dios no está llegando versículo 24 dice por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la conspicencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios con la mentira honrando y dado culto a las criaturas antes que al Criador es un problema de conciencia cuando una persona está frente tenga la lectura ahí porque voy a seguir ¿qué le dice la conciencia cuando yo sé que hay un Criador y yo estoy adorando una imagen que está en la pared o una sombra que salió en el techo y soy más devoto de esa sombra y me pongo la gente la gente viene a ver la sombra o la imagen que hizo un escultor la pregunta es ¿qué pasó con la conciencia? pues la conciencia está cautelizada entenebrecida oscurecida ya no llega a la luz de Dios y ahí siente que Dios prácticamente los abandona en su propia maldad en su propio pecado y en su propia ignorancia ok ¿quién de oratoria? siga cambiaron la verdad de Dios o la mentira honrando y dado oculto a la criatura o sea a las imágenes antes que al creador el cual es bendito por los siglos por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el curso natural por el que es contra naturaleza de igual modo también los hombres dejando el curso natural de la mujer se encendieron en su maximia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío ¿qué conexión tiene este pasaje con la conciencia? es la siguiente solamente una persona que tenga la conciencia entenebrecida oscurecida puede llegar a cometer hechos vergonzosos ¿sabes por qué? porque la definición de conciencia es que la conciencia nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal lo correcto e incorrecto entre lo legal y legal y voy a ser muy explícito aquí ¿cómo es posible que un hombre acostándose con otro hombre no puede percibir que es contra naturaleza tiene que tener la conciencia caudalizada y entenebrecida igualmente una mujer como él la Biblia dice paró y entra lo que creó Dios lo que voy a decir ahora no tiene nada que ver con política pero me sentí mal cuando el vicepresidente de este país y el presidente de este país con la gente de ganar los votos de los homosexuales dijeron que estaban de acuerdo con matrimonio entre hombres y entre mujeres mujeres y de hecho hay un proyecto de ley aquí en Washington y eso voy a ser explícito es el 74 que si usted vota a favor de ese proyecto de ley quiere decir que se finca y llegan dos mujeres del día que dicen casmos y yo digo no puedo ser demandada y eso implicaría que podría ir a la cárcel por no casar dos mujeres o dos hombres que lleguen ahora Dios ama a los homosexuales Dios ama a las asistenciales Dios ama a los drogadictos y a los morales Dios no acepta la conducta de ninguno de ellos y eso es otra cosa pero los ama y Dios no quiere que ninguno de ellos merezca pero yo escuchando esto yo decía mirando el vicepresidente decía la fiscalía se te ve que estás limpiendo lo que quiere son votos lo que quiere son votos la pregunta es incluso la revista creo que time salió con una aureola con el presidente y decía abajo el primer presidente homosexual de hecho no están diciendo que él es homosexual pero el primero que apoya a los homosexuales en cuanto al matrimonio pero yo estaba pensando esta revista está en todo el mundo ¿cómo estaría mi conciencia si yo soy presidente? y yo llevo una oficina y miro la revista y dice ahí el primer presidente homosexual ¿cómo se siente mi conciencia si la razón es por votos nada más? ahora yo voy más allá porque voy a aplicarlo a nosotros ahora ¿cómo me siento yo en cuanto a mi fe? ¿cómo se siente mi conciencia en cuanto a mi fe? y mi dependencia de Dios cuando yo voto en contra de mis felicidades y de mis valores cristianos con el fin de conseguir un papel es decir ¿dónde está mi fe en Dios? lo que yo me daba cuenta es que Dios cobra de distintas maneras y Dios puede legalizar a nosotros como un presidente o como el otro por eso no me 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 estoy diciendo que tenemos que pararnos en nuestros principios porque si usted viola sus principios bíblicos para conseguir ciertos objetivos políticos o intereses personales impone los valores a un lado los valores cristianos a un lado Dios aquí pongo la Biblia por ahora pero le tengo una necesidad de documentos ahora voy a votar por la libertad contra los valores bíblicos contra los principios bíblicos quien apoya el aborto quien apoya los matrimonios entre homosexuales y bestianos yo sé que tu palabra está en contra de eso pero ahorita tengo intereses personales mi pregunta es cuál es la diferencia entre y mineo y alejandro eso es lo que hicieron exactamente para apoyar su propia doctrina pusieron la palabra de Dios a un lado que dijo Pablo ya los entregué a Satanás porque esa es doctrina de demonios cuanto torcemos la palabra de Dios para nuestros intereses debe de una cosa creemos en el Dios de lo imposible algo va a pasar en este país hay un gran número de personas que están aquí con buenas intenciones incluyendo a todos ustedes que están aquí y yo creo que tenemos mucho que aportar a este país y por eso estoy predicando este mensaje muchas cosas buenas y Dios no se ha olvidado de usted Dios nos ha olvidado de nosotros Dios tiene que hacer un milagro grande porque muchos de nuestros hijos han nacido aquí y nietos Dios sabe que usted está aquí y es Dios quien pase el milagro y Dios puede usar a un republicano a un demócrata pero si usted puede votar yo sé que la mayoría del mundo no puede votar pero si usted puede votar no ponga los valores y los principios a un lado vote con base en los principios y Dios lo va a borrar a usted por el milagro a él que no lo va a borrar